Hola, ¿qué tal, calidosos? Espero se encuentren todos muy bien. Gran abrazo para todos y bienvenidos a una nueva videoreacción. Gerard Piqué se va del fútbol. ¿Cómo es esto? No entiendo. Si está pre-convocado para la selección española. Sí, muy bien. Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. Toma, Gerard. Vaig néixer en una familia muy futbolera. Gerard, no pases tontería. Y muy culé. Desde muy pequeño, yo no quería ser futbolista. Volía ser jugador del Barça. Bueno, eso sí es verdad. Que su rendimiento hoy no sea el más apropiado. Estamos hablando de Gerard Piqué, quien en la España campeona del Mundial del 2010 fue uno de los mejores defensas centrales del mundo. Bueno, en su momento, ¿no? Y bueno, o sea, creo que con este video nos quiere decir que desde muy pequeño no quiso ser futbolista, sino jugador del Barça. Últimamente, he pensado mucho en aquello que hubiera pensado al Gerard de Petit si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría el primer equipo del Barça. Que ganaría todos los títulos posibles. Quería ser campeón de Europa. Y bueno, pues lo logró, ¿no? Lo logró. Y del mundo, Sudáfrica 2010, uno de mis mundiales favoritos. Me acuerdo ese primer gol de Sudáfrica. Fue un golazo. Y bueno, o sea, España... España, pues no llegó cómodamente. Pero creo que ese título para España fue muy importante. Supremamente importante. O sea, ese último gol agónico. Bueno, en fin, en fin. Sigamos bien. Que jugués al costat els millors de la història. Que seria un dels capitans. Que faria amics per sempre. Ara fa 25 anys que vaig entrar al Barça. Vaig marxar... 25 años en el Barça. ...i vaig tornar. El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cible. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Eso sí me parece muy leal de él. Eso sí me parece de verdad muy, muy leal de él. Que... O sea, desde que... Desde niño en el Barça y su último equipo, el Barça. Messi, yo sé que volverás al Barça. Messi, Messi, Messi. Encara Messi, encara Messi. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. Passaré a ser un culer més. Animaré a l'equip. I transmetré l'amor pel Barça per meus fills. Tal com la meva família ho va... Tiene la misma cara, tiene la misma cara. ...i ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré. Tarde o temprano volveré. Ens veiem al Camp Nou. Nos vemos en el Camp Nou. Vizca el Barça. Vizca el Barça siempre. ¿Qué pasará con Piqué en el Mundial? Está preconvocado para el Mundial de Qatar. Muchas veces hay algunas personas que nos critican por hacer cambios en nuestra vida. Él está renunciando al Barça, al fútbol. Pues cualquiera dirá, no, pues yo juego mi último Mundial y me retiro. Si estoy convocado, pues fácilmente lo hago. Lo que pasa es que cuando tú tomas decisiones, no piensas en eso. Sencillamente llega un momento donde te cansas y dices, pues no voy más y hasta aquí voy y no importa lo que venga adelante. Hay personas que, pues de pronto lo piensan más. Bueno, no sé qué tanto habrá pensado Piqué sobre esta decisión tan radical en su vida, pero bueno, la tomó y él sabrá por qué el momento, el momento, ¿no? Tenemos que estar pendientes a ver si, listo, se va del Barça, pero juega el Mundial y después del Mundial se va. Aunque yo creo que no es así, porque está renunciando a ser jugador profesional. Bueno, no sé, no sé qué pasará con Gerard Piqué. Está pre-convocado, reitero. Es que Shakira le tiró sin miedo. Shakira le tiró sin miedo y recibir, recibir tanta, tanta mal comentario. Hay personas que dicen, no, es que a mí los malos comentarios no me afectan. Eso es falso. Que diga que no le afecta, tiene que decirlo de boca para afuera, pero sí le afecta. Nada, esperemos a ver qué pasa con Gerard Piqué. La verdad, la verdad, no es de mis jugadores favoritos. Es un jugador para mí, para mí. Yo respeto tu punto de vista ahí, ahí, ahí. O sea, son de esos jugadores que como que uno no tiene muy ahí en la, en la, en la, en la retentiva. Por ejemplo, aquí mi estudio está lleno de imágenes de futbolistas y Gerard Piqué yo creo que sería de los últimos que colocaría acá. Pero bueno, nada señores, no siendo más, se les quiere mucho. Cualquier cosa gritan y todos nuevamente. Chao. Chao.